hola aficionados al sacramento republic fc yo soy armando botello conmigo está milton moreno y bienvenidos a el primer break away en español presentado usted por los ríos community college y por supuesto este es pues el inicio de la temporada unas cuantas semanas estaremos hablando un poco acerca de cómo vemos el equipo para esta próxima temporada y también un poquito de la temporada pasada milton qué tal cómo estás cómo estás armando muy buenas tardes amigos si vamos a ver qué es lo que le repara para el sacramento republic esta temporada armando y también pasar un poco de lo que pasó la temporada pasada y en qué hay que mejorar aunque en ese aspecto pues se llegó a una fase de final de la conferencia no se llegó a la final y yo creo que es el objetivo de este año llegar a la final y ganarla porque no ese es el ese es la meta la meta y ojalá que se consiga estuvimos muy cerca la temporada anterior y pues no se logró pero el equipo tuvo muchos juegos muy buenos unos momentos muy interesantes jugadas espectaculares a jugadores que pusieron todo sobre la cancha y esperamos ver más de eso esta temporada y probablemente como dices tú con una poquita de suerte y menos lesiones lesiones quizás se logre si exactamente en el equipo hay bastantes jugadores que regresan este año que es algo diferente a los años anteriores más hasta acuerdas el año pasado hace dos años casi hubo más de 15 jugadores nuevos en el equipo este año no hay tantos se mantiene se mantiene el equipo base de la temporada pasada sí y es algo bueno porque ya tienes esa cultura es como ese cuerpo ya de desde el técnico conoce a sus jugadores y es más fácil pues bienvenida a dos tres jugadores a que se establezcan ya en el sistema que ya tienes y que los jugadores se conocen también a sí mismo sí aquí tengo básicamente la lista primeramente los contra los jugadores que continúan bajo contrato durante esta temporada de los anteriores auregui parano luis felipe herrera arnold lópez timmer cicerone kimbrough y a los que se les extendió el contrato entre ellos tenemos al portero del año denny vitelo a el finalista para el defensor del año donovan y también tenemos a los jugadores que el equipo optó por mantener a sánchez viader with girl desmond rodrigo lópez y ross así es que como dices tú pues a la gran gran mayoría de jugadores del año pasado regresa sí y es algo bueno porque como ya habíamos comentado se mantiene casi la defensiva intacta solamente llega jonathan rickett de rio grande valley es un buen jugador tuvo 26 o 27 partidos jugados con ellos la temporada pasada entonces sí es buena adquisición buena defensiva que se va a implementar otra vez este año para sacramento si se ha hablado mucho acerca de esa de esa contratación y también se trata de pues yo creo que es una muy importante para este equipo que estaba necesitando algo de ayuda en en ese lado de ese lado sí exactamente y como como decía las lesiones también se viene el torneo del que es la copa abierta de eeuu entonces ahí el técnico puede cambiar los jugadores dar los descansos de algunos meter otros que han estado un poquito más frescos durante la temporada pero si es algo muy importante que que siempre ha mantenido el técnico briggs sí y también el jugador que fue contratado también de la venido de us league one sí exactamente estamos hablando de trevor amini sí exactamente delantero que también le ven buenas cosas para reemplazar un poquito si hay algún lesionado se pueda adquirir más tiempo para para trevor que es un muy buen delantero y también el arquero que también viene de de greenfield de triumph fc jared mazola que reemplaza carlos saldaña en ese en ese como segundo portero atrás de dianne vitiello si un reemplazo diferente que tendremos en este en esta temporada y unos un par de jugadores de academia que han sido añadidos a kagbu uu kagbu y blakey wiley blakey wiley que ya está haciendo cosas muy buenas exactamente ya bien vienen desde la temporada pasada ya entrenando con el primer equipo se le va a dar yo creo que más oportunidades esta temporada y también no hay que dejar atrás al que debutó la temporada pasada al de catorce años o tres años a davion kimber también sí también que ya también anotó ya en uno de sus primeros de sus primeros partidos de pretemporada de práctica más exactamente unos de sus partidos amistosos sí sí se le vio cosas buenas la temporada pasada lo suben y bajan del equipo de la academia primer equipo que es una ventaja para el jovencito que pueda tener esa regularidad de andar jugando cada ocho días bueno y una cosa muy muy importante que no hemos mencionado porque lo dejamos como el anuncio estelar verdad de este podcast a la la el nuevo asistente al técnico que tenemos ahora alguien muy conocido en el mundo futbolístico milton sí exactamente hermano no sé si hagan escuchado el nombre de martín vázquez por ahí pero si viene de ser entrenador del fresno fuego de entonces se lo trajo para acá marc briggs algo que no sabía que nos acaban de decir que eran muy buenos son muy buenos amigos llegando desde el equipo de salt lake entonces de ahí se conocen y es una muy buena adquisición para el cuerpo técnico del sacramento sí bueno para las personas que no no lo conozcan o que no les suene el nombre etcétera tú tienes ahí muchísima información acerca de lo que de lo que ha logrado a martín vázquez en el fútbol sí exactamente estuvo primero antes de ser técnico fue el primer jugador que vistió la camiseta de eeuu y de la selección de méxico es algo que ya se ha dado después de eso por el primero que que tuvo esa oportunidad de ahí se fue a ser entrenador con varios equipos de primera división en méxico también aquí en la selección de eeuu estuvo bajo con jordan clinsman fue su asistente en los mundiales que participó eeuu que fue desde el 2011 al 2014 entonces si tiene muy buena experiencia y aparte de ser jugador en méxico como los equipos de puebla el atlas el udg también tecos en los juveniles de tecos entonces un jugador y técnico con mucha experiencia si así es que definitivamente el sacramento republic ha logrado una contratación muy importante no solamente para para el equipo sino para los aficionados que conocen a esta persona y que pues van a querer ver verlo en acción y conocerlo etcétera así es que nos da mucho gusto tener a martín vázquez como miembro del sacramento republic si como lo has dicho es un es un referente en la comunidad latina en la méxico americana comunidad que hay aquí en sacramento entonces sí es una muy buena adquisición como lo hemos repetido mucho 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 talento con con martín vázquez y es muy conocido es muy buen técnico el ex jugador y ahora ya técnico así es que hay que darle la gran bienvenida martín vázquez a sacramento y particularmente al sacramento republic si exactamente muy muy bueno adquisición otra vez bienvenido martín vázquez y como ves a los rivales milton alguno alguno de los rivales que crees que se haya superado este año en cuanto a contrataciones algo así pues como siempre están los de los que siempre están mantenidos en las primeras posiciones como ha sido san antonio como ha sido phoenix que fue una sorpresa la temporada pasada que no estuvo en los primeros lugares pero si llegó y se llevó el título de la temporada pasada entonces yo creo que siempre va a ser alguna rivalidad al final de la temporada tuvo un repunte increíble en esos últimos partidos y se lo llevó todo así es que si equipos de mucha de mucha rivalidad con el sacramento republic que siempre han estado ahí pues luchando por esos por esos campeonatos y por esos puntos y también como se dice de la rivalidad que se tiene con oakland y con monterey bay también siempre son juegos este intensos que siempre se saca un empate o o se ganan entonces es esos rivales siempre siempre le juegan fuerte al equipo de sacramento y un equipo que que ha llamado mucho la atención del de la prensa de los medios es el orange county que donde han salido muchísimos jugadores que están siendo firmados para europa si exactamente que vemos a milos que la temporada pasada antes fue un defensor que parece que se llamaba kobe brain que venía de ellos que que se fue a francia entonces si son jugadores y equipos que están aportando a europa kobe henry kobe henry kobe henry kobe henry me acuerdo porque hubo una entrevista del que lo nombraron así por el kobe brian que en paz descanse sí 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 exactamente y también a diego luna del paso que también se bueno no no europa pero está en la mls así es que a esta liga se ha convertido en una pues precisamente en lo que se creía o lo que se pensaba que se convirtiera una una fuente para las ligas mayores para las ligas europeas para las ligas extranjeras de talento y está saliendo talento muy muy bueno de esta liga sino exactamente como dice armando el talento aquí es es buena tanto como jovencitos como también veteranos que llegan a reenforzar a los equipos hablamos de la costa o más bien de la conferencia del oeste como san antonio que son equipos duros para sacramento también en la costa del este siempre está tampa bay siempre está louisville entonces es una liga fuerte con con varios equipos que no hay mucha diferencia en los jugadores que siempre están bien peleados las dos conferencias pero pero regresando al sacramento republic yo creo que la que se augura una buena temporada por lo siento y lo veo y lo es estado estudiando eso de tener la base la que no solamente la base sino casi la mayoría de los jugadores anteriores que llegaron tan lejos no si exactamente la familiaridad que existe ya con esos jugadores ya saben los movimientos que mucha gente no no se da cuenta o no pone atención cuando ya tienes esa ese conocimiento con tus compañeros ya sabes dónde se va a mover a qué espacio se va a ir se va a ir largo el balón corto entonces esa conocimiento entre el equipo es algo que es muy muy importante muy bueno que debería de tomar ventaja este año sacramento pues sí y así es que estamos haciendo un llamado para toda la fanaticada para todas las personas que que acostumbran ir a uno a dos a tres o a toda la temporada pues que estén presentes que le den ese apoyo al equipo como siempre lo han estado haciendo a muchas gargantas también ayudan mucho al equipo que está a los jugadores que están ahí en la cancha y yo creo que vamos a ver un gran número de personas un estadio muy muy lleno de personas para el primer partido de la temporada y para los siguientes si exactamente como ha sido ha sido los últimos años o casi siempre el respaldo de la afición aquí en sacramento es impresionante impresionante siempre están ahí a veces el año pasado se vendió en el estadio en el estadio en el estadio entonces este también pues el equipo de sacramento por un buen producto para respaldarlo y entonces no va a ser la excepción este año entonces esperamos más bien si se espera que vaya mucha gente cada ocho días pues vayan obteniendo sus boletos rápidamente y si por algún motivo no pueden estar ahí o en los partidos son fuera de casa pues ahí estamos nosotros también en los canales en donde puede ver usted el por el partido cualquiera de esos canales ya sea en el 40 o en lo que sea pero si usted le pone en el sap ahí estamos en español también en aplicación de fox 40 y la vamos a estar efectivamente para las personas que no captan la señal porque no viven cerca de sacramento y que o que andan viajando por ahí en en la aplicación es muy fácil obtenerla en diferentes partes del mundo diría yo si no exactamente de acuerdo contigo ahí armando muy bien bueno pues algo más que añadir milton nos va a ser una temporada muy emocionante a esperar muy buenos resultados como vamos a repetir regresa la mierda del equipo se esperan grandes cosas y ojalá esta temporada se haga y se puede llegar a una final y ganarla efectivamente así es la manera de pensar del equipo también y del cuerpo técnico etcétera así es que los invitamos a todos y también a que siga usted con nosotros durante toda la temporada también a través de breakaway en español porque vamos a tener varios programas en español esta temporada milton moreno armando botello muchas gracias gracias